bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial educativa en este vídeo vamos a seguir con la asesoría educativa enfocada al área de la física o sea que ahora es un excelente día como decimos para romper cerebros que vamos a desarrollar en esta sesión pues vamos a enfocarnos a lo que es caída libre ejercicio digamos pide algunas condiciones que nos van a facilitar a entender de una manera más amplia el fenómeno de caída libre así que como decimos vámonos con el día vamos a analizar este caso que trata específicamente de lo que es caída libre vamos a ver dice un cañón lanzó una granada de una altura de 150 metros respecto al suelo que el tiempo tardará en llegar al suelo en las siguientes condiciones y son tres condiciones número uno se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 5 metros sobre segundo o sea que se lanza hacia arriba ya con una velocidad infinita 2 si se lanza hacia abajo con la misma velocidad esta ya se tira de una sola vez hacia abajo con una velocidad siempre inicial y la tercera solo se deja caer no hay velocidad la velocidad inicial es 0 como haríamos eso veamos vamos a asimilar vamos a asimilar que estamos en una altura de 150 metros 150 metros aquí estamos claro veamos que aquí hay un cañón y va a asimilar y va a disparar vamos a asimilar el efecto una granada y va a comenzar a caer el efecto de cañón bueno y de bien y aquí vamos a poner cuando se lance el cañón hacia acá veamos vamos a poner los datos estamos diciendo que va a partir con una velocidad inicial le vamos a llamar B igual a 5 metros por segundo que es la velocidad de lanzamiento estamos analizando el primer caso si se lanza verticalmente hacia arriba pero si se fijan en caída libre lo que va a suceder es lo siguiente se va a lanzar con 5 metros pero hay un momento donde esta granada va a parar esto es la altura máxima si se le ponen a llamar a tira tiene el máximo que va a alcanzar donde la velocidad final va a ser igual a 0 eso hay que tenerlo claro y luego va a volver a la misma posición otra vez la velocidad inicial o sea va a volver a caer y va a volver a ganar la velocidad de origen que era de 5 metros estoy representando los datos digamos de una manera gráfica para que podamos entenderlo más fácil luego con esta velocidad inicial va a bajar 250 metros y aquí va a llegar a una velocidad nueva que le vamos a llamar 2 esta velocidad no le pongo en variante porque es lo mismo entonces la velocidad viene al 2 después pero que nos están pidiendo es el tiempo y dice y el que tiempo tardará ah o sea que hay que tener el tiempo desde que sube hasta que alcanza la altura máxima luego el tiempo que estás de volver a bajar en la misma posición y luego el tiempo que tarda a caer hasta el suelo o sea que son 3 minutos este tiempo lo voy a llamar tiempo 1 el de subida va a ser el mismo de bajada pero este tiempo de bajada de 150 metros ya caga lo voy a llamar tiempo 1 ok con esto pues ya podemos comenzar a trabajar vamos a partir vamos a iniciar vamos al número 1 para poder calcular este tiempo 1 está fácil vamos a ocupar las fórmulas de cinemática que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo ese menos surge porque recuerde que el movimiento hacia arriba es contrario al movimiento de la celebración de la gravedad que va hacia abajo por eso lo ponemos negativo que otro dato conocemos que la velocidad final en ese punto va a ser 0 y esto ya va a tomar la velocidad 1 entonces aquí puedo despejar como te haría que el tiempo te hago una sola vez el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial entre la gravedad dos datos que ya tenemos ¿cuánto es la velocidad inicial? 5 metros por segundo vamos a poner todo el número y ya la gravedad es 9.8 por segundo metros sobre segundo cada y esto nos va a dar el tiempo 1 si nos vamos al tiempo 1 vamos a hacer la división haganlo ustedes en su casa y van comparando con lo que yo voy haciendo quedaría 5 entre 9.8 eso da .51 segundos ya conocimos los datos si o no el tiempo que tarda en subir es .51 segundos y es el mismo tiempo que va a tardar en bajar a la posición original otros .51 o sea que estamos duplicando el tiempo ya lo vamos a calcular ahora que ya tenemos este hay que calcular t2 pero para calcular t2 no podemos ocupar es decir vamos a ocupar esta fórmula porque no tenemos la velocidad final o sea que para poder utilizar esta fórmula es conocer la velocidad final pero podemos ocupar otra fórmula de cinemática la que dice que la velocidad final al cuadrado ¿cuál es la velocidad final 2? vamos a ponerle para darle nombre a piso esa es esta velocidad la del piso va a ser igual a la velocidad inicial o sea que ahora conocemos igual es 5 metros sobre segundo más perdón al cuadrado esto es al cuadrado más dos veces la aceleración de la gravedad por la distancia o altura si lo queremos llamar así o no por distancia entonces con esto podemos despejar de los centros porque todos los datos que están a la parte del igual ya lo tenemos lo único que nos vamos a asegurar es que aquí vamos a sacar raíz o sea igual aquí vamos a sacar raíz vamos a poner los datos para que vaya tan mejor ok velocidad final cuadrada se entiende entonces la velocidad inicial al cuadrado es como tener 5 al cuadrado más 2 9.8 por la distancia que es 150 metros todo está en el sistema MKS así que no hay que convertir ninguna unidad de esta escribimos tal y como está podemos resolver esto si vamos a sacar la raíz para tener la velocidad final y con esto ya está así que podemos obtener el otro dato que necesitamos resuelvan conmigo ya lo voy a hacer propiamente aquí de forma directa me quedaría la raíz cuadrada de 5 al cuadrado que es 25 más ah perdón no había explicado porque aquí si va más porque aquí vamos en el sentido de la aceleración entonces como en el mismo sentido se pone más 5 al cuadrado que es 25 más 2 verdad por 9.8 por 150 y esto da un total de 54 punto 45 es la velocidad al final 54 punto 45 metros por segundo entonces con esto pues ya ya hemos hecho el ejercicio porque este nos va a servir de insumo para la respuesta ¿qué hacemos ahora? ahora volvemos a la función original al verano vamos primero que dice que la velocidad final va a ser ahora a la 2 es igual a la velocidad inicial que vale 5 menos la gravedad por el tiempo despejemos T de eso T va a ser igual a la velocidad final 2 por ciento para que tengan la 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 final 2 menos la velocidad inicial todo esto dividido entre la Los tres datos tenemos, la primera es 54.45 menos 5 que es la velocidad inicial y todo dividido entre 9.8 y con esto vamos a conocer el tiempo 2, entonces el resultado final que va a dar el tiempo 2, eso es lo bonito y precioso de la física, ir valorando cada detalle, 54.45 menos 5 y esto dividido entre 9.8 da un total de 5.06 5.06 Y ya, ahora si a ponerse cuidado, ¿de cuánto es el tiempo total? Ojo, lo voy a expresar acá, pero analicemos, el tiempo total va a ser, miren, podemos observar el esquema, el tiempo de subida hasta la altura máxima es el tiempo 1, más, otra vez el tiempo 1 que va a volver a, digamos, en la parte que regresa a la posición origen. Más el tiempo 2, es el total del tiempo 2, que sería tiempo 1, más tiempo 2, más, perdón, sería dos veces tiempo 1, más tiempo 2. Y alguien me dirá, ¿por qué dos veces tiempo 1? Ya lo reflexionamos por ahí, si ustedes se fijan, dice ahí que el tiempo de subida, este tiempo, es equivalente al tiempo de bajada hasta el tiempo origen. No estoy tomando tiempo 2, ese es 2T1. Entonces, eso va a ser igual a 2, ¿cuánto era el tiempo T1? Es 0.55. Más el tiempo 2, que es 5.06. Si operamos esto, entonces el tiempo total, que esta era la primera pregunta, donde nos pedían, ¿cuál es el tiempo de que se lanza prácticamente ese ritmo con una velocidad? Hasta aquí cae. Si sumamos, daría 2 por 0.51, da 1.02, más 5.06, da un total de 6.086. 6.06, que fácil. Ya tenemos, ya respondimos el punto 1, ahora viene la consulta, y los demás puntos, creo que vamos a tratar de seguir. Ya tenemos el primero, que sería el detalle, vamos a marcar de trabajo, que es de 6.08, primera respuesta. Vamos a la segunda. Incluso vamos a poder ver algunos detalles. Esto ya nos arrojó casi toda la información. Dice 2, si se lanza hacia abajo con la misma velocidad, es como que esté tomando, voy a marcar, para hacer referencia, o sea, el ejercicio 2, del ejercicio anterior, solo me está tomando esta parte que voy a marcar. Estoy marcando en verde. Y eso ya lo analizamos en esta parte. Si ustedes observan, viene desde acá, donde estoy poniendo la flecha. Porque aquí me dice que voy a tomar la velocidad final, que no lo tenía calculado, con la velocidad inicial, que si la teníamos calculado. Con esto encontramos la velocidad final, y luego encontramos el tiempo. Entonces, en el caso del 2, el tiempo total es equivalente al tiempo 2. Así de fácil. Y el tiempo 2, ¿cuánto era el balón? 5.06. Ah, o sea, que es lo que se tardaría si lanzamos la granada hacia abajo de manera directa, con una velocidad de 5 metros por segundo. Se tardaría 5.06 segundos. Fácil, ¿verdad? Ya tenemos la segunda condición. Sin necesidad de mucho análisis. De la casa de Montat. Vamos a la 3. En la 3, si se deja caer la granada, es de reposar. Aquí sí cambia la situación. Porque aquí sí lo que me están diciendo es de que solo voy a partir, miren. Desde acá. Son 150 metros. Y está fácil. Entonces aquí la velocidad inicial, o sea, solo se deja caer. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. 0 metros sobre segundo. Eso creo que lo hemos entendido. Entonces, hay que calcular la velocidad final. Vamos a ocupar las mismas fórmulas. Para poder encontrar después del tiempo. Entonces, esta la podemos hallar con esta misma fórmula. Le poníamos que velocidad final, ojo, al cuadrado, es igual a la velocidad inicial, al cuadrado, más 2, más 2 veces, la aceleración de la gravedad, por la distancia. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada. Y pongámosle todos los datos de la velocidad inicial, que sería 0 al cuadrado. Porque la velocidad de 0, más 2 por 9.8, por la distancia que es 150. Y se van a dar cuenta que aquí hay una varianza en la velocidad final, porque ya no viene impulsada. Solo se dejó caer, ¿verdad? Por lo tanto, solo el único que afectó fue la aceleración de la gravedad. Es el único, digamos, el único elemento físico que afectó el cambio de velocidad. Es la aceleración de la gravedad. Entonces, va a quedar igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 150. Eso da 54.22. Si usted observa, baja la velocidad. Por ejemplo, 54.22 metros por segundo. Y acá, pues ya podemos calcular que entonces el tiempo, ya podemos ocupar ya para no estar haciendo los mismos despejes que ya hicimos. Vamos a reocupar la fórmula. Ya la hemos calculado. Que dice que el tiempo va a ser igual a la velocidad final. En este caso, entre la gravedad. ¿Por qué no estoy considerando la velocidad inicial? Porque la velocidad inicial ya sabemos que es cero. Entonces, solo vamos a dividir la velocidad final, que es 54.22. Y lo vamos a dividir entre 9.88, que es la aceleración de la gravedad. Y eso nos da el tiempo para este caso, que este... Ya lo vamos a calcular. Solo lo estoy terminando de escribir para que todos lo puedan tener ahí como referencia. Entonces, el tiempo de caída para esta tercera parte es... Dividamos. Es 54.22 entre 9.8. Da un tiempo de 5.53 segundos. 5.53 segundos. Claro que es más lento que el de la pregunta 2. Debido a que no lleva velocidad inicial. No lleva una influencia de velocidad que me ayude a acelerar un poco más. Y que el tiempo se reduzca. Y eso es todo. Así que, espero me hayan comprendido. Cuando entendemos lo que es los fenómenos físicos... Y a partir del hecho de lo que estamos analizando, que es caída libre... Pudimos observar tres cosas. No es lo mismo dejar caer, digamos, un elemento... Que lanzarlo, ya sea para arriba o para abajo... Con una velocidad inicial. Eso me altera la forma en cómo voy a comenzar a tratar... En base a la fórmula definida en cinemática. Que son las que nos facilitan un poco... Los cálculos matemáticos que hacemos a los diferentes fenómenos físicos. Así que, espero me hayan comprendido. No olviden suscribirse. Compartirlo con otras personas. Para que conozcan lo que hacemos como canal PH. Cada día estamos innovando. Estamos tratando de traer temas innovadores. En las diferentes áreas que como canal PH cubrimos. Así que es mi parte de agradecerles. No olviden darle click a la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos. Semana a semana. Y más el día viernes que hacemos la asesoría educativa. Para romperse. Como decimos. Así que es mi parte de agradecerles. Y nos vemos en un próximo video.